Está con nosotros el Gato Peter, que me ha traído el disco en un desprendimiento. He tenido desprendimiento. No, 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 no. Pero cómo no. Vamos a tirar la casa por la ventana. Claro, tirar la casa por la ventana y yo te llevo un disco de regalo. Bueno, Gato, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gato? Buen día, un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Destacábamos recién, yo en lo particular, es uno de los humoristas que más me gusta. Tiene el humor de la llanura. Exactamente. ¿A cuánto le dirás lo mismo? Y a varios, a varios, a varios. ¿Sos oriundo de La Plata, no? No, soy oriundo de un pueblo que se llama Carué. Carué. Límite, Buenos Aires, La Pampa. Ah, Buenos Aires, claro. Lago de Pecuen, un pueblo de 8000. Más llanura imposible. Más llanura imposible y vivo hace 30 años en La Flores, que es el pueblo de los chicos del Dakar, de los pastronelis. Ah, bueno, Alejandro y Marcos. Soy vecino de los chicos eso, así que hace 30 años que vivo ahí. Está bien. Y tener una, yo lo sé escuchar a partir de, siempre hay uno que llama a esta hora, ¿no? Sí. Lo sé, lo sé escuchar. Quiere entrar a la parada de Gras. Lo sé escuchar al gato en el programa de Fernando Bravo, que se retransmite acá por Radio Continental. Y hay una vinculación muy directa con el hombre de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, el hombre de Campo. ¿De dónde te surge eso? Nosotros representamos a los nietos de los gringos. A mí me gusta decir siempre en los espectáculos que acá mismo, en esta mesa, si nosotros miramos, somos todos primos. Porque más allá de distintas edades, todos venimos de abuelos o bisabuelos gringos que vinieron de la Europa a la guerra, los barcos, y que hicieron el país. Y después unos hacen televisión, otros cuentan cuentos, otros roban banco, hacen lo que se sale. Pero venden autos. Pero la verdad que más plata menos plata somos todos parecidos. Y si partimos de ese lugar, tenemos toda historia parecida, aunque uno viva más en el caserío. Y nosotros representamos a esos gringos que pudieron mandar a los hijos a estudiar, que volvieron al pueblo. Y de ahí salimos. No tenemos más historia que eso. Yo viví de prestado 10 años en la ciudad cuando estudiaba, hasta que me recibí. Y después volví a vivir al pueblo. ¿Y vos dejaste la veterinaria? Yo me recibí de veterinario. ¿Y ejercés o no ejercés? No en la forma típica que... De consultorio. Claro, de consultorio. Acá tenés una vaca y un lagarto. Yo me había especializado. Yo en una época decía, porque qué pasa, uno estudia veterinaria y piensa cuando, como es del interior, que le va a solucionar los problemas a la ganadería argentina. Así que yo en los últimos viajes que hacía de la ciudad para el pueblo, en la ruta a través de los alambres, parecía que todas las vacas tenían cara de enferma. Digo, están esperando a mí. Y cuando puse la veterinaria, me quedé a esperar que vinieran, como se dice ahora, los actores del proceso productivo regional. No venía nadie. Una úlcera marca de tomar mate solo. Venían los vagos, los viajantes. Cuando yo esperaba un tambo, una cabaña, una administración, vino una vieja con una tortuga. Que le lloraba el ojo. Y yo... ¿Y cuándo enseñaron tortuga en la facultad? Yo no sé la tortuga que come, qué ruido hace. Pa' colmo, capaz que falté yo el día que dieron tortuga. Pero es que la tortuga es lo que es animal inexpresivo en la fauna. No es la tortuga. Es un peludo, pero con chasis. ¿Vos sabés qué? Yo le apretaba fuerte la cáscara y me pestañaba. Y yo le metía los dedos en las arrugas. Cuando encontré un orificio, le metí un supositorio para adentro, un causalón de los chicos. Abrió los ojos grandes la tortuga y no le lloró más el ojo. Y así entreyó a lo que... El mundo de los pequeños animales. Nosotros nos habíamos especializado en trasplante de pata de canario. Una barbaridad. ¿Pata de canario? Venía a la vida. Pero era veterinaria de avanzada. De avanzadiza. Trasplante de pata de canario. Trasplante de pata de canario. Al lado del coliseo estaba en la vida. Plena pampa bonaerense, tecnología a full. Venían las viejas y se miran el canario. ¿Vieron lo que es la pata del canario? Un filamento. Se mire el señor, al único que queda acá, un trasplante de pata. Dice, ¿cómo se hace? Se hace y anda muy bien. Dice, déjemelo y venga la tarde. Y la vieja cibro tirábamos las miedas nosotros al canario. Y comprábamos otro a la vuelta. No, no, no. Pobre. Y 40 pesos. Y le poníamos una curita del lado que el otro había estado quebrado. Y cuando se lo entregamos, el señor acá está a 60 le sale la cirugía. A lo mejor no canta como antes, pero es el estrés quirúrgico. Ya se le va a... Muy bueno. Muy bueno. Excelente. La provincia de Buenos Aires también acá, lo que pasa es que uno por ahí le causa más gracia a lo que ve de afuera, porque acá estamos acostumbrados. La provincia de Buenos Aires todavía conserva muchas de esas cosas que vos contás en el interior de la llanura, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires yo he descubierto, porque cuando uno empieza a contar cosas, a narrar cosas, a investigar estas cosas, le parece que es para el barrio, que es para los amigos, que pinta tu aldea y serás universal. Y después se me fue agrandando el territorio, porque yo termino descubriendo que la pampa gringa de ustedes, la pampa gringa de Santa Fe, son iguales que los chacareros nuestros. Todos tan sabedores, tan dependientes del clima, de las producciones, tanta expertise, se dice ahora, tanta expertise en la gente. Saben lo que va a pasar, saben cuando va a llover. La vieja Toranzo miraba por las ventanas y decía, el sol entra colorado, mañana va a haber viento y tenía los anteojos sucios con salsa de tomate. Estaba haciendo una pizza y había abierto una lata. Y el gallego Jolguera, porque ellos viven del clima, si llovió, si nosotros, si no se murió alguien, o no llovió, no sabemos de qué hablarnos. Entonces son los temas de conversación en el interior. Entonces, pasé que es improvisado, vino bastante gente, decía la vieja Olivera, y estaban velando al viejo, y vos sabés que el gallego Jolguera se estaba yendo de un baile, chacarero el gallego Jolguera, se estaba yendo de un baile, llega a la puerta, estaba lloviendo, se quedó a esperar que pare. Y era tarde, terminaba el baile. Los que habían trabajado en la cantina, estaban limpiando, tiraron el hielo por la ventana, el gallego miraba los rolitos en el asfalto y decía, cagamos con la cosecha, y creía que estaba cayendo piedra. Ese que te contaba de la vaca, la vaca rellena, una vaca rellena. Una vaca rellena. Eso me contaron el martes en el teatro en Carlos Paz, en Historia, yo estoy luna y martes, el martes vino un tipo, un Pepe Ballerín, gringo, José Pepe Ballerín, lo anoté en el celular de mi hijo para no olvidarme, es de un pueblo que se llama Providencia, departamento Las Colonias, la cabecera del departamento es Esperanza, primera colonia agrícola argentina. Ese pueblo de Providencia está a 100 kilómetros al norte de la capital de Santa Fe, fundado un 4 de noviembre, esto lo googleé ayer porque el único que me dijo soy de Providencia. Y parece que en ese pueblo, cuando quisieron festejar un aniversario, hicieron una fiesta a los gringos, pero a los grandes, una vaca entera para todo el pueblo, 900 habitantes del pueblo, y lanzaron en la plaza la vaca, rellena, vaca rellena, primera vez que se ve en el norte, vaca rellena, mataron la vaca, la abrieron, le metieron adentro, que como son los gringos, pavo, pato, huevo, le pusieron otra vez, le pasaron un caño, que se lo metieron por la boca, imagínense por donde fue a salir el caño, el caño galvanizado de dos pulgadas, la tubaron la vaca, la plantaron en el fuego, arriba de una horqueta así, y unos gringos le daban a la manivela, tipo, tipo, y no era, el espectáculo no era así muy fino, porque el cura dando misa, bendiciendo, y la vaca penetrada con semejante caño ahí, no era un espectáculo así para decir, oh, qué fina esta gente, era una exposición, pero a los gringos se les hacía agua a la boca, comieron a esos gringos y parece que el caño galvanizado, cuando se calienta, larga unos vapores de óxido de zinc, que el zinc se usa en el proceso para galvanizarlo, que son tóxicos, intoxicaron el pueblo, 862 colitio, ustedes saben que así como hay pueblos que se levantan en arma, Providencia se agachó en diarrea, dice. Gato, ¿cómo es tu gira? ¿Cómo es tu gira? Hoy estás en Altagracia, ¿no? Sí. Esta noche. Esta noche hacemos Altagracia por única vez en la temporada y en el Espacio Solares, y hacemos los Domingo Mar del Plata, que estoy con producción de Lino Patalán, hace tres años, los lunes y martes hacemos La Villa, Villa Carlos Paz, por quinto año seguido, estamos ahí en Holiday y en la Sala Holiday, los miércoles hacemos Mina Clavero, el Auditorio Milana Vila, jueves Santa Rosa Canamuchita, viernes y sábado hacemos festivales, vamos a la apertura de Cosquín, vamos a la Tamparadera. Como soy joven y estoy flaco, me aprovechan. Sí, sí, exactamente. Qué bueno, ¿cómo estás laburando, no? Contanos algunos personajes de esos que hay en los campos, los pueblos de la provincia, esos que hayas conocido. Yo cuando le sonó el teléfono a Lagarto me acordaba porque hay un vago de toda esta tecnología que a uno lo rodea, ¿no? Y había ido a visitar, uno va allá, unos chicos que están estudiando en la ciudad cuando habían salido los primeros celulares, esto, para mensaje, texto, con pantalla. Entonces el otro dice, tomate unos mates, dice, me entro a bañar, dice, cual cosa me suena, el celular me lo atendí, el celular estaba ahí arriba en la mesa, el libro, el otro prendió la armada, ya puso la pava acá en tal agua y el celular le dice, ¡pip!, un aviso! Y se le fue y le golpeaba la puerta del baño, dice, ¡loco! ¿Vos conocés a algún turco? No, ¿por qué? Porque te llamó Bat-Bag y decías batería baja en la pantalla. Muy bueno, muy bueno. Bat-Bag. Bueno, está muy bueno. Sí, bueno, para verlo al Gato Peter, esta noche en Altagracia y tienen la lunes y martes en Villa de Calofán. ¿Te haces el viaje de Mar del Plata a Calofán? 1.150 kilómetros de la puerta del restaurante donde cenamos a la puerta de la casa donde vivimos en Calofán. Sigamos, muémoslo. Con uno de tus hijos, ¿no? Sí, pero... A ver, los hijos nuestros, y lo digo por todo, laburaban en laburos peores y ganaban menos que nosotros y no se protestaban. Así que yo no protesto, pongo el aire y vengo tranquilo. Muy bien. Y déjeme agradecerle a tantos paisanos anónimos y gringos en el campo, como el paisano La Ruli. Sí. El patrón le trajo un clubiómetro novito de Buenos Aires y como llovía lo entró. Muchísimas gracias, Gato. Gracias, chico. Un gusto. Bueno, hay que ir a verlo al Gato Peter, uno de los mejores espectáculos de humor, por lo menos, para mi gusto, vaya a verlo, está en Carlos Paz, está en Santa Rosa Calamuchita, en Tras la Sierra, esta noche en Altagracia, y si quiere ir a Mar del Plata a verlo, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Gato. Que tenga un buen año. Que tenga un buen año. Igual por favor. Que tenga un buen año.